Oye, vamos a amar a tu amor, que cuando yo viva, como yo tengo mi amor, el alma atrás del amor, desde el tiempo por la tarde, el sol de movida, un copasión, el sol de movida, el sol de movida, un copasión, el sol de movida, un copasión, el sol de movida, un copo, y el sol de movida está abierto con un poquete, nuestra guía y el sol de movida, un copasión, el sol de movida, el sol de movida, que cuando yo viva, como yo tengo mi amor, Gracias por ver el video